Cuba Información Un saludo, nos encontramos aquí en el Casal de Amistad con Cuba de Sabadell compartiendo con Hassan Pérez, doctor en Historia de la Universidad de La Habana Hassan, bienvenido, primero que nada, a Cataluña, a Barcelona y a Sabadell Hassan ha sido invitado por la Asociación de Cubanos en Cataluña José Martí y por la Coordinadora de FENSEM Cuba Hassan, ¿cómo estás? Bueno, Claudia, en primer lugar un saludo, agradezco profundamente esta bienvenida debo decir que me he sentido en estos días como en casa estoy profundamente emocionado de aprender, interactuar con tantos compañeros que durante decenas de años, yo diría, desde que incluso tiempos que ya sería difícil precisar han estado vinculados a la defensa de la Revolución Cubana y en sentido general a la defensa de los proyectos emancipatorios la Asociación de Cubanos José Martí, DEFENSEM Cuba, CEMEDIC y otras instituciones que han hecho posible este intercambio, esta experiencia nosotros nos sentimos de verdad muy profundamente agradecidos de lo que hemos apreciado y a lo largo de esta jornada y en el programa que queda en la semana subsiguiente vamos a estar actualizando sobre la realidad cubana analizando temáticas de carácter internacional vinculado a América Latina a la política agresiva, por ejemplo, de los Estados Unidos hacia la mayor de las Antillas, que es una política sempiterna no solamente tiene ni siquiera más de 60 años de revolución ha estado en la estructura ideológica de la clase política dominante en ese país a lo largo de 200 años intentar apoderarse de los destinos de Cuba intentar maniatar por distintas vías después a lo largo de la conversación podemos profundizar quiero decir en resumen que estoy muy, muy, muy contento me he reencontrado con amigos, con compañeros y en sentido general aprendiendo humildemente un grano de arena en este gran proyecto común que es la defensa de los valores, de los ideales que nos aunan y aprendiendo para luego reciprocar también en mi espacio académico, en mi espacio laboral todas estas experiencias con las que marchamos de Cataluña bueno, entonces partiendo de esto que dices a mí me gustaría ir de atrás hacia, o sea de lo último y después vamos atrás en la historia pero tomando en cuenta el momento actual lo que te encuentras primero que nada la visita esta nos la debías ya un par de años pero por varias razones se ha demorado entre otras muchas cosas por la pandemia pero bueno, estás aquí y quiero preguntarte ¿cómo sientes? ¿cómo has visto el trabajo de la solidaridad? desde tu punto de vista yo creo que el trabajo de la solidaridad es un trabajo que se renueva se fortalece, no está exento de las complejidades que nos afectan a todos en Cataluña y a escala internacional como tú bien decías íbamos a participar en un programa incluso más amplio en el año 2019 no fue posible yo por razones anteriores estudiantiles y juveniles estuve aquí en el año 2005 y 2006 lo cual me da también una visión quizás un tanto privilegiada para hacer un análisis en el tiempo como te señalaba al inicio de la conversación me he encontrado compañeros que son jóvenes veteranos acumulan una experiencia tremenda en estas lides, en estos menesteres y me los he encontrado con nuevos ánimos con nuevos bris también personas más jóvenes que se suman creo que ahí todos estamos insatisfechos no hablo solo de Cataluña hablo incluso en nuestro propio contexto cada vez más una de las grandes tareas es sumar a todas estas causas personas jóvenes que son los que van a tener que levantar esa antorcha y van a tener que en realidad darle continuidad a todas estas causas pero sabemos que la juventud hoy no escapa de situaciones que no tienen que ver incluso con el lugar histórico concreto donde se nace son resultado de muchas complejidades de la contemporaneidad pero no quiero decir que aquí no haya visto jóvenes también he visto personas que se nos han acercado vamos a tener de hecho en las próximas horas un encuentro específicamente con jóvenes yo creo que la solidaridad es un aliento es una sabia es algo que nos nutre siempre los escucho decir que Cuba es un referente nos sentimos humildemente emocionados por esa apreciación pero también para nosotros es un alimento es un alimento vital de nuestra cultura de nuestras ideas y de nuestra lucha yo no se puede entender la revolución sin el amplio proceso que generó desde aquella luz desde aquel momento fundacional del primero de enero de 59 pero tampoco se puede entender sin la capacidad de lo que han hecho todos nuestros amigos nuestros amigos nuestros hermanos nuestros camaradas en un espectro extraordinario de la geografía universal han contribuido han sido decisivos para que la revolución no solamente se haya mantenido sino que se fortaleciera y que también tenga esa capacidad de renovarse de multiplicarse de crecer desde el punto de vista cualitativo lo que tú estás diciendo es muy importante porque estando nosotros tan lejos hemos inspirado y animado una solidaridad en lugares disímiles del planeta muchísimos lugares las razones que provocan esta solidaridad son razones perversas porque responden a una injusticia histórica que tiene ya mucho tiempo y que a la cual se le dan diferentes denominativos nuestro enemigo histórico porque como tú dijiste ya son 200 años de diferendo le llama embargo sin embargo nosotros insistimos y la solidaridad en todos lugares del planeta y los cubanos solidarios con nuestra patria en todos los lugares del planeta insistimos en llamarle de otra manera bloqueo o guerra económica puedes explicar esta diferencia si como no Claudia quería decir en primer lugar que sentimos que la solidaridad durante todas estas décadas se ha articulado en torno al proyecto de la revolución precisamente porque identifican que nuestro país enarboló y estoy hablando desde los momentos iniciales un gran proceso para emancipar para lograr que el ser humano esa idea del hombre nuevo esa idea que no se puede abandonar nunca del guerrero heroico de Che Guevara y que nuestro país fundaba en ese proceso que es un viaje a lo desconocido que es algo hacia lo ignoto imperfecto inacabado no vivimos en un paraíso terrenal ni mucho menos ni estamos del centro de dificultades contradicciones entonces en esa línea siento que lo que ha inspirado a la solidaridad son esos ideales más puros y por eso en gran medida toda esa retroalimentación ha llegado a Cuba dialécticamente para contribuir a multiplicar tú hablabas con relación al bloqueo bloqueo es una política criminal genocida diseñada en un entramado profundo de decisiones jurídicas que se expresan en el plano político que tienen la finalidad de derrocar la revolución cubana formalmente se considera que el bloqueo comienza con la proclama 34-47 del presidente Kennedy del 3 de febrero de 1962 pero incluso esto es es incorrecto porque desde el propio primero de enero de 59 Estados Unidos comenzó a interpretar que ante el hecho de la revolución triunfante una de sus medidas más efectivas era privar al pueblo de alimentos de medicina aplicar sanciones aplicar diríamos medidas coercitivas en el afán de enajenar el apoyo de la población a la joven dirección revolucionaria que había llegado el primero de enero al parque Césped en Santiago de Cuba y el 8 de enero había entrado a triunfar a la ciudad de La Habana entonces el bloqueo invoca es un entuerto incluso difícil de explicar desde el punto de vista jurídico lo mismo se invoca la ley de comercio con el enemigo de 1917 que regulaciones que van del año 61 esta que te explicaba del presidente Kennedy del 62 luego el control de activos del 63 decisiones por ejemplo tomadas en el año 79 y las más conocidas que son la denominada ley para la democracia o ley de octubre de 1992 que firmó el presidente George Bush padre en plena contienda electoral y la ley denominada ley Hedg-Burton cuando el senador Jesse Hell por Carolina del Norte y el representante de Hedg-Burton por Indiana hicieron que el presidente Clinton la aprobara el 12 de marzo de 1996 en estos dos últimos casos sobre todo con la Torricelli ya se codificó todo el andamiaje del bloqueo a un nivel congresional es decir es cierto que para que el bloqueo pueda ser desmontado tiene que interferir el aparato legislativo estadounidense que es un aparato bicameral lo que no quiere decir que el presidente no tenga amplias prerrogativas amplias facultades a través de órdenes ejecutivas de decisiones de distintas índoles para flexibilizar el bloqueo si esa fuera la voluntad eso no ha ocurrido diríamos que en el momento actual inevitablemente esta es una exposición de síntesis hay que señalar que estamos hoy bajo la administración Biden están en vigor las 243 medidas adoptadas por el presidente Trump que recrudecieron todo lo que esta política este corpus del bloqueo y desmontaron el avance logrado durante la administración del presidente Obama ¿en qué año? Trump lo viene a aplicar desde que arriba a la Casa Blanca pero se calcula que sus medidas más tristemente célebres son cuando en mayo del 2019 invoca pone en vigor el denominado título 3 de la ley Hale-Burton que da la facultad de someter a procesos penales en los tribunales estadounidenses a condenar a cualquier ciudadano de España o de cualquier lugar que había comerciado con Cuba y cuando apenas 8 o 9 días antes de abandonar el despacho en la Casa Blanca el 11 de enero del 2021 puso a Cuba recolocó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo nos había colocado inicialmente el presidente Reagan en 1982 Obama había tenido la decencia Cuba no debió estar un segundo en esa lista de quitarnos cuando después del anuncio del 17 de diciembre del 2014 y previo a que en abril del 2015 Cuba asistiera a la cumbre de las Américas celebrada en Panamá algo que es monstruoso y que en la última etapa ha significado enormes pérdidas para nuestro país porque incluso entidades con las que se sostenían vínculos económicos y financieros hoy han cortado esos vínculos a partir de esto que son palabras mayores que Estados Unidos diga en el escenario internacional que un país patrocina el terrorismo es casi como suspender de facto toda transacción toda operación comercial si es que ya no eran suficientes todas las medidas anteriores entonces digo esto un poco para ilustrar que han sido más de 60 años de acciones de una política continua que se ha incrementado no ha habido un solo presidente ni siquiera Obama ni siquiera Obama que anunció el restablecimiento de relaciones estuvo al margen de aplicar medidas y sanciones Obama por ejemplo le aplicó una multa al BNP bajo Obama Paribas el banco BNP Paribas francés de más de 14 mil millones de dólares y esto es solo diríamos que la punta del iceberg de lo que tantas veces ha ocurrido y que demuestra que el bloqueo no es una extracción es una política genocida criminal condenada por la comunidad internacional en apenas unas horas obtendremos estoy seguro una victoria nuevamente aplastante categórica porque Cuba lleva desde 1992 esta es la 31era ocasión de forma ininterrumpida en que sometemos a debate en el plenario de las Naciones Unidas el bloqueo como una política criminal y ha alcanzado votaciones récord más de 190 estados y sin embargo Estados Unidos continúa siendo caso omiso de ese clamor de la comunidad internacional se ve claramente que es una política que ha ido evolucionando para asfixiar cada vez más y cercar cada vez más a la isla ¿no? Tú nos puedes explicar actualmente la situación actual en la que se encuentra Cuba con respecto a este bloqueo y tú me estás mencionando un banco francés que sufrió una multa una sanción por parte de los Estados Unidos y esto me suena un poco disonante o sea porque me estás hablando de un banco francés pero una sanción norteamericana esto explícamelo por favor un poco más en un mundo de corturas serían incongruencias cosas imposibles de explicar pero reflejan el carácter extraterritorial no es una cuestión bilateral no es el eufemismo del embargo entendida como una privación de una entidad estadounidense a Cuba es todo un sistema un entramado con acciones con fuerzas humanas y materiales de todo tipo para perseguir cualquier operación comercial bancaria financiera económica de una entidad donde quiera que esté en Cuba cosas verdaderamente demenciales si un producto tiene más del 10% en su composición de material estadounidense ya ese equipamiento no puede llegar al país una cosa que hoy es imposible en un mundo donde las cadenas globales están conectadas para la economía donde Estados Unidos continúa siendo la primera economía a nivel global con independencia del avance de otras naciones algo que tanto deseamos como China todas las que están articuladas en los BRIC pero Estados Unidos todavía es la nación que tiene el papel preponderante de materia económica entonces contra un pequeño archipiélago nosotros 112.000 kilómetros cuadrados apenas 11,2 11,3 millones de habitantes se ha cernido todo este proceso que es cruel y que además yo ponía el ejemplo del banco francés pero en la época de Obama se multaron a más de 53 entidades de decenas de países incluso cuando el propio Obama decía que él soltaba al Congreso a que diríamos flexibilizar y desmontar no se escapó de esa contradicción que demuestra que lo esencial como decía nuestro nacional José Martín en política muchas veces lo que no se ve lo más importante no es lo que está en el ambiente es lo que está en el subsuelo es en las ideas que uno no puede distinguir porque en el caso de Obama que se hicieron cosas concretas después por otro lado aparecían estas sanciones sin embargo todo eso parece algo de dibujo animado comparado con lo que hemos vivido en los últimos años bajo Trump tú nos preguntabas con respecto a la actualidad este año solamente este año las pérdidas ascienden a casi 5 mil millones de dólares todos los economistas y no estoy hablando solamente economistas de formación marxista o economistas afiliados diríamos a la visión que tenemos nosotros estoy hablando de economistas internacionales de otras escuelas de pensamiento han llegado a afirmar también bajo bases de cálculo muy rigurosas que si Cuba no hubiera recibido este año las afectaciones de esos 5 mil millones de dólares nuestra economía hubiera crecido un 9% ¿qué país puede prescindir hoy de lograr tener relaciones diversificadas? y sin embargo si hay una central termoeléctrica cubana que tenía negociaciones con una central termoeléctrica de otro país y a lo largo de 30 años la han tenido y ahora no la puede tener porque esa entidad dice que ha sido perseguida por estar Cuba en la lista de países patrocinadores donde se revierte en el incremento de los apagones en nuestro país por ejemplo además de la escasez de combustible y en las demás penurias que tenemos que atravesar de manera cotidiana en la vida cotidiana del cubano enormes dificultades ha sido una etapa muy muy compleja lo diría el bloqueo ha sido complejo siempre pero hablo de la perspectiva uno como persona suele preponderar más lo que conoce y también como historiador lo que ha estudiado antes pero no tengo duda no creo que sea un error asegurar que han sido probablemente de los años más difíciles por lo que hemos tenido que atravesar incluso en muchos sentidos más complejos que lo que ocurrió a principio de la década del 90 porque aquí hay un ensañamiento es algo con una alevosía descomunal y que es transversar la vida de todos los seres humanos nos afecta a todos no distingue ni entre un agrupamiento ni un sector ni si usted es profesional o no lo es o si trabaja en un emprendimiento o es un funcionario público porque es todo un entramado para acabar y tiene que ver con el transporte con la alimentación ha logrado impactar incluso nuestras grandes conquistas hace unos días lo decía también el presidente Díaz-Canel por ejemplo en el último año la mortalidad tiene infantil indicadores que son mucho más más negativos que lo que nosotros habíamos tenido durante décadas nosotros habíamos logrado una tasa de mortalidad de menos de 5 por cada mil nacidos en el último año ha sido por encima de 7 que eran cifras que Cuba no tenía desde hace 30 años pero se ha afectado el programa materno infantil porque no se tiene todos los recursos porque además fuimos capaces de producir 5 candidatos vacunales 3 vacunas las primeras de América Latina y no teníamos las jeringuillas con los cuales poder hacer esas campañas de vacunación nuestro agradecimiento eterno a todos los que en cualquier sitio del planeta particularmente aquí se movilizaron hicieron envíos donaciones para que pudiéramos tener Soberana todas estas vacunas entonces afecta nuestra vida diaria es una espada de Damocles sobre nuestra cotidianidad todo fuera olímpicamente mejor si no hubiera bloqueo no se sabe dónde estaría nuestro país un país que tiene 1,4 millones de graduados universitarios un país que tiene infraestructura que tiene equidad que tiene justicia social no se sabe dónde estaría sin el bloqueo ¿es el único de nuestros problemas? no ¿tenemos problemas internos? sí hay todavía cosas que perfeccionar en materia económica de organización de formas productivas por supuesto que sí pero no se puede desconocer que el principal problema lo sería para una economía incluso superior imaginémonos en el contexto de un pequeño país subdesarrollado tercer mundista que además ha tenido que enfrentar esas penalidades esas sanciones no durante 6 meses ni siquiera en el tiempo de la pandemia sino a lo largo de más de 60 años y en medio de toda esta situación sin embargo aunque han logrado aislar económicamente ¿no? en términos generales con este impacto tan contundente sobre la vida cotidiana de los cubanos y la economía general Cuba no está sola y parte de ese no estar sola somos nosotros los cubanos residentes en el exterior ahora dentro de un par de semanas tendrá lugar en Cuba el encuentro la nación y la emigración que no va a ser el primero ¿qué me puedes decir respecto a eso? así mismo Cuba no anda de pedigüeña por el mundo anda de hermana y al salvarse salva decía José Martí en las postrimerías del siglo XIX nosotros sentimos el acompañamiento de la solidaridad y de los connacionales no se puede contar el número de cubanos la aplastante mayoría de los cubanos que están hoy diseminados en decenas de naciones ¿qué quieren? tener relaciones fluidas con nuestro país visitar que sus hijos vayan estudien ahora la conferencia de la nación y la emigración que como tú bien dices da continuidad al diálogo de 1978 que encabezó el comandante jefe a la conferencia del 94 a la del 95 a la del 2004 no tengo la más mínima duda que será otro momento de extraordinaria repercusión que permitirá mucho reencontrarnos y salir además con esa convicción de que cada día más es parte decisiva de nuestra resistencia también los aportes en todos los planos que hacen los cubanos que hoy de alguna manera son expresión también de la propia obra creada donde quiera que se encuentre así que un abrazo también Claudia para ti que me he reencontrado contigo y bueno para todos los amigos de Catalupe muy bien Hassan Cuba no está sola nunca